Hola amigos de Youtube, yo soy Fredstee y estamos aquí en Tokyo Jungle señores, seguimos con nuestra supervivencia con la llena Vamos en el año 61 y bueno vamos a ver los retos de esta vez Antes que nada miren, en las condiciones dice completarlo antes de cumplir 75 años, 75 años y 75 años Así me apareció en el otro, hoy estoy loco, en serio les juro que yo vi 65 en el anterior Pero bueno, espero que esta vez si se cumpla hasta los 75, no que me corten en los 70 Que pedo canso, pero bueno, va a ser marca 10 veces, ingiere 5000 calorías y encuentra Alley of Deluxe Ese va a ser el difícil, los demás va a estar un poquito largo Pero bueno, estamos buscando como ir para allá, no se si es que alguien sabe como puedo acercarme a ese regalo Porque sinceramente no encuentro ninguna salida ni nada por el vacilo Como pueden ver, no, no puedo ir para allá Y acá abajo no hay ninguna salida para allá, oye, no sé Tengo que marcar los territorios, son 10, ya me estoy muriendo de hambre Madre A ver, que hago, que hago, que hago Hay leones de aquí Hay leones de aquí Neta, neta 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 Un lobo, un lobo No, solo sigo yo, solo sigo yo Corre, 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 corre Corre, corre Algo Neta Acájito me matan Aquí que hay Serán leones Ok, será, ay, un chileón aquí Ovejas, ovejas Quiero los ovejas, quiero los ovejas Ok, ok No manchen Chequen eso Chequen eso, miren Dinosaurios Señores, son dinosaurios Esta madre, güey, ¿ahora qué hago? No me ves, no me ves, no me ves Eso sí me matan, güey Les juro que eso sí me matan No, me vio Ok, le dejé comida Nadie me vio, nadie me vio Se están comiendo, se están comiendo Vámonos, 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 vámonos Ok ¿Vieron? Dinosaurios, señores He encontrado dinosaurios Y una de estos voy a jugar Como ellos No manchen Primero leones La bolea de leones Una manada entera Ahora Dos dinosaurios No sé cuál dinosaurio sería Pero son dos Y están Wow, señores No manchen Impresionante Lo más impresionante Es que hemos sobrevivido Ya 64 años prácticamente Miren Checaron eso Miren No manchen Holy shit No me he visto No me he visto No me he visto ¿Me está acosando o qué? ¿Alguien sabe si es de herbivor o no? ¿Me está acosando? Peligro, 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 peligro No entendí eso O sea que Ese era carnívoro también No manchen Está que... Oh my god Es la primera vez... No, ya he visto dinosaurios la anterior vez Pero no era ese No creo que era un diferente Y uno que ya vuela El que vuela así nunca lo he visto No pensé que existía Mejor dicho Aquí en este cuadro Y aquí que habrá Ya hay otro Otro pinche dinosaurio de eso Córrele, 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 córrele Vámonos, vámonos, vámonos No manches Qué emocionantes Estoy así emocionado Cada vez se pone mejor este tipo de febre No, 65 años Ok, ok La ocasión va a ser conseguir comida Ay, mi madre de comida Veo, espera de aquí que hay Yo es que subo ya hay un poco No hay tanto Y necesito comida Exactamente Ok, ahí arriba hay uno Voy a primero a marcar Un 66 años Sí lo logro Sí logro hacer todos los retos Por esto Y después de... Después de hacer los logros ¿Qué tal si es que nos vamos a enfrentar A los dinosaurios? ¿Eh? Los vicarios Ya llegar a los... Digamos a los 100 años Ya después de los 100 años Porque somos todos Vamos a pasar dinosaurios Ok, me metí mal Sí me metí mal Y ahora perdemos algo Una llena la de arriba Por eso no la puedo comer Ay, ya se me está bajando el hambre No mames Ok, es otra llena Otra llena No me las... A las llenas no las puedo comer Porque son de mi clase Pero ya me voy a morir Así que A tomar agua Es lo único que tengo Ay, güey Venga, se te olvidó Venga, se me puede salir ¿No puede? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! No, man Se me emociona Estoy así emocionado Te lo juro Yo creo que voy a dormir Ok ¿Qué animales serán? ¡Ay, güey! ¡No me la! No me he visto No me he visto Bien, 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 bien ¡Ay, hay otro dinosaurio! ¡No, mancha! Llena de dinosaurios Ya todo el lado Por todo el lado Encuentro dinosaurios Ya No, mancha Pero está bueno Está bueno Ahora aquí ¿Qué habrá? Hemos visto Crocodrilos Tigres Guepardos Dos ¡Oso! Yo no sé Ya vi una vez Ah, hay otro dinosaurio Y ahora ¿Cómo me voy? Que la única salida Es por aquí ¿Me he visto? No, no, no ¿Eres herbívoro O eres carnívoro? ¿Esto qué es carnívoro? Ay, madre ¿Y ahora por dónde me voy? Me voy por acá arriba Me voy por acá arriba Me voy a arriesgar Me voy a arriesgar Me voy a arriesgar Ok, aquí hay agua Me voy por acá arriba ¿Qué hay? Necesito comer ¿Qué son? ¿Caballos? ¿Son caballos? ¿O qué son? No, son ciervos Son ciervos Son ciervos Voy a comer Voy a comer Ay, me vieron Me vieron Me vieron Por acá abajo Por acá abajo Lleno de dinosaurios Lleno de dinosaurios Por todo lado Un dinosaurio Y ahorita que no Que está la toxicidad Eso es lo que Ahorita que está la toxicidad No sé dónde están los monos Los animales mal y como vieron había un dinacauro. Si me iba directo contra él, ahí se me mataba. No mueres, 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 no mueres. ¿Por qué me fui para allá? ¿Por qué me fui para allá? Eso es por acá. ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! No mames, está dando miedo ya. No quiero morir. No quiero morir, no quiero morir. No siento, no siento, no tengo hambre. Ok, yo vi acá un dinosaurio, chequeé un dinosaurio aquí. No, no me he visto, no me he visto, no me he visto. No me he visto, no me he visto, no me he visto, no me he visto, no me he visto. No me vio ahí, no me vio. No, 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 no. Pinche dinosaurio. Esta madre Ay no 70, 70, 71 No Se merecía más Bueno señores Esta madre Sinceramente no pensé que el dinosaurio Me iba a matar No me dio chance ni a correr Son muy fuertes Es lo máximo que he alcanzado 71 años me parece A ver ahorita lo checo Está enviando datos Esta cosa se demora Eso es lo que no me gusta de este juego Se demora bastante enviando los datos Y bueno señores Prácticamente hemos acabado La supervivencia con la hiena Y ahora lo que continuará Es el modo historia El modo historia Les voy a empezar a subir Desde mañana Todo Y O primero voy a ver Si es que ya tengo todo El modo historia Y luego voy a Si es que no tengo todo El modo historia Voy a empezar A desbloquear A desbloquear más animales A ver si es que desbloqueo Los modos historia Rápido Para ver si es que Les puedo subir Ya Ya eso Si es que no Si es que veo que me voy a demorar más Voy a Iniciar una nueva supervivencia Y esta vez va a ser Con Con cual me falta A ver No recuerdo muy bien Creo que me dijeron El guepardo que querían Que ahorita lo tengo desbloqueado Bueno Ahorita Lo que voy a hacer es Les voy a mostrar Los animales que tengo Y me dicen Si es que quieren Con uno de esos O simplemente Yo desbloqueo Máxima puntuación Ok O simplemente Yo desbloqueo Otros animales Y Bueno Ahí En los anteriores comentarios Que les pregunté Que animales querían Falta un hipopótamo Con los dinosaurios Con cual más Bueno Ya voy a checar Con que más A ver Vamos a ver hasta donde Alcanzamos Estoy con avance rápido 29 30 ¿Dónde están los leones? Ya quiero ver Una manada de ¿De qué es eso? ¿De perros? ¿De gatos? No sé Pero señores Fue Increíble Estaba Súper emocionado En esto Y bueno Se terminó Lastimosamente Se terminó La supervivencia Con la llena Vamos a checar Hasta donde llegué Voy a saber si fue 71 O 70 59 60 61 63 64 65 Aquí ya no maté Nadie Nadie Miren Aquí no maté Nadie Y aquí apenas Creo que maté Un conejo Dice Un herbívoro Me imagino Oh Solo 69 Bueno Casi 70 años Sobrevivido Casi 60 60 años No manchen Bueno Ahora les voy a indicar Que animales tengo Y ustedes verán Si es que quieren Que juegue con uno de ellos Por favor Denle like Al comentario Que ustedes Piensan Con cual quiero jugar Ponte Alguien pone El Tigre Digo Tigre Guepardo Denle like A ese Comentario Si es que desean ver O simplemente Como les digo Desbloquearé Nuevos animales Y Con los Anteriores comentarios Que dejaron En el primer video Cuando les pregunté Esos serán Los que siguen Como pueden ver Ahí tengo Los polimeran Conejos Herbivos Bueno Prácticamente Todos estos son Herbivos Tengo la vaca Tengo el porco Spin Que es nuevo Si se demora Un poco Tengo cabras Tengo perros Leones No ha sido Chacal Licaón El lobo La hiena Ya la jugué Tengo el guepardo Con el guepardo Si no me equivoco Si Con el guepardo Desbloqueo este Que es el tigre Con el tigre Desbloqueo El león Creo que este Es el tigre O es una pantera Si es una pantera La desbloqueo esta Que este es el tigre Y de ahí Desbloqueo el león Y con el león Desbloqueo este El dinosaurio Aquí tengo un oso Y no tengo puntos Para el oso Ok También creo que Tengo que ganar puntos Tengo oso Tengo pura sangre Y estos de acá Olvídenlo señores Estos olviden Son de De la Playstation Story No son tan buenos Sinceramente No son buenos Y bueno Estos son prácticamente Los animales que tengo Por el momento Y veamos Cuanto me falta Del modo historia Del modo historia A ver Se han añadido Un nuevo archivo Ok Historia No No tengo el modo historia Señores Así que Creo que Voy a subirles Otra supervivencia El día de mañana La empiezo Ahora voy a Tratar de desbloquear El modo historia Capítulos un poco más Y bueno Ya saben Denle like Favorito Suscríbanse Al canal Déjenme en sus comentarios Ahí vieron los animales Que tengo Si es que quieren Con alguno de esos O Quieren que desbloquee Un animal en específico Para yo hacerlo rápido Y subirles Esa supervivencia Y bueno Muchas gracias Por ver el video Gracias por estar Apoyando con sus likes Con sus comentarios Aquí en Tokyo Jungle Y hasta luego señores Hasta luego Adiós